Hola, ¿cómo están? Bueno, ustedes todavía siguen preguntándome sobre eso, entonces decidí hacer un video para hacerles una explicación corta de qué es la leche deslactosada, que para los que no saben es la leche más vendida en países de Latinoamérica porque la gente tiene el imaginario de que es una leche que es saludable. Y eso es un trabajo de marketing que han hecho muy bien las compañías de lácteos. Pero la leche deslactosada no es una leche que no tenga lactosa, es una leche a la cual le adicionan la enzima que se llama lactasa, que desdobla la lactosa en dos moléculas, galactosa y glucosa. Por eso ustedes cuando toman leche deslactosada sienten que el sabor es más dulce, porque las moléculas quedan libres, quedan monosacáridos, que es azúcar simple, queda libre, mucho más libre y por eso sienten el sabor dulce. Al ser las moléculas más pequeñas, obviamente es de mejor digestibilidad y eso hace que la persona tenga mejor tolerancia a esos carbohidratos. Sin embargo, esta leche es una leche que por tener esos carbohidratos simples no es tan recomendada para personas que estén en proceso de adelgazamiento, para personas que tengan síndrome de ovario poliquístico o estén atravesando una diabetes. Entonces, a mí en general no soy tan fan de la leche, como les decía, yo usualmente recomiendo eliminar la leche por el tamaño de la proteína y porque en el 85% de la población genera una intolerancia y las fuentes de nutrientes que tenemos en este tipo de alimentos las podemos conseguir fácilmente en otros vegetales, etcétera, etcétera. Entonces, eso para que les quede claro que no es que la leche deslactosada se le haya quitado la lactosa y que por eso sea más saludable, no, al contrario, se le adiciona una eczema que es la lactasa, que eso es lo que va a hacer en el tiempo, es que el cuerpo está estimulado y al tener la enzima disponible deja de trabajar su propio proceso enzimático. Entonces, cuando uno se va a comer un queso o, sí, sobre todo un queso o cualquier otro fuente o un yogur, fuente de proteína, de la leche o fuente con lactosa presente, pues ya el organismo no lo va a desdoblar y no lo va a transformar de forma correcta y pues nos va a generar las mismas sensaciones de intolerancia. Entonces, nada, ese era mi mensaje porque muchas personas no lo tienen claro, en todo el detalle de cuáles lacteos recomiendo y cuáles no, están en un video que yo tengo sobre lacteos. Espero que les haya quedado un poquito más clara esta información y que tengan un bonito día. Chao, chao.